La noche es tan oscura, sin tu amor yo moriré La noche es tan oscura, sin tu amor La noche es tan oscura, sin tu amor La noche es tan oscura, sin tu amor El amor mi corazón La noche es tan oscura, sin tu amor La noche es tan oscura, sin tu amor La noche es tan oscura, sin tu amor La noche es tan oscura La noche es tan oscura, sin tu amor La noche es tan oscura